Bueno, buenos días, pues hoy vamos con uno de esos vídeos que os he dicho que os voy a hacer que son maquillajes que más o menos me hago así como a día a día, que no tienen mucha complicación que son maquillajes de verdad muy sencillos y es verdad que en los vídeos los vais a ver quizá un poco más largo o vais a ver que tarda un poquito más de lo que yo tardaría, pues porque lo que intento es también que se vea y que si, por ejemplo, yo tengo el vicio de coger y hacer, vamos a poner, yo que sé, un ejemplo, pues ese vicio quitarlo porque no creo que aporte nada y es un vicio mío que tampoco enseña ni aporta ni dice nada en general pero aquí a lo que vamos un poco a la idea de hacerse algo súper sencillo y de buena cara entonces me estáis viendo con la base puesta, que es esta de aquí, la de The Ordinary, es la Cover Eyes Foundation y la he aplicado con la esponjita esta de Juno Ancon entonces tenéis la aplicación en el vídeo de las esponjitas de Juno Ancon, ¿vale? no la he puesto aquí para no ser más pesada pero estoy intentando averiguar o estoy intentando hacer un vídeo en el que podáis ver la aplicación de la base entonces, bueno, pues sí es verdad que aquí se ha quedado un poco el producto encima parece como que no ha penetrado, pero ya hemos estado comprobando previamente que eso de que se difumina con facilidad, pues como que no bueno, entonces ya que estamos, pues voy a utilizar también la esponjita para aplicar el colorete que, pues ya voy a ir sacando algún otro, pero ahora mismo este es el que tengo aquí y este es el que voy a utilizar, ¿vale? voy a explicar súper poquito es que sé que se quedan los pelillos ¡qué gracioso! a ver el asunto es, como digo en el vídeo, que... tengo la sensación de que tengo que arrastrar un poco la esponja y tengo la sensación de que la esponja no está mojada no sé bueno, yo en el día a día, aunque veáis que son muchos pasos en el día a día, muchas veces utilizo productos en crema y productos en polvo porque lo hago muy deprisa, como estáis viendo no me ando con muchas historias conozco bastante bien mi rostro ¡qué monestía ahora! y es el día a día, tampoco voy buscando el super mega look entonces, bueno esta es una barrita que estoy un poco estudiando por eso me estáis viendo utilizarla estoy viendo a ver un poco qué resultado da no sé, qué me parece es una barrita de la marca Wet n Wild que tiene un contorno y un... y un producto blanquito para... supongo que para... supongo, ¿no? para resaltar, ¿no? entonces, pues quiero ver un poco cómo funciona quiero ver si levanta la base si es muy grasiento si... si da grasilla si es muy grasiento y si da grasilla, claro uy, creo que en el otro lado no me he puesto, ¿verdad? veis que, claro haciendo un vídeo uno se le va un poco el santo al cielo y a veces, pues con el tema de estar hablando entonces, esto es un poco bestia entonces, en estos vídeos no penséis que vais a encontrar tutoriales de maquillaje esto no es un tutorial de maquillaje aviso, ¿eh? aviso al navegante ni yo maquillo así a una clienta ni esto pretende enseñar a nadie sino que os pregunté ¿veis? no esto no me mola esto de que yo tenga que arrastrar porque ya arrastro todo lo que hay debajo entonces si es muy cremoso el producto se me va o sea, se convierte en pura grasa al cabo del ratillo y si no lo es pues ya estáis viendo aquí tengo que arrastrar claro, también lo he puesto como mala gana entonces, tía, pues no te quejes o sea ¿qué quieres? has querido hacerte la chula ahí echando ¿y ahora qué quieres? ¿qué quieres? ¡qué desastre! parezco un payaso ¿y con el dedo? bueno, esto también pasa en el día a día ¿no? o sea, que nos encontramos con situaciones en las que no sabemos muy bien qué hemos hecho bueno, no estamos mal ¿no? la parte blanquecina pues supongo que hace un poco los efectos de un iluminador en la zona de la ojera tengo muchísimas ojeras muchísimas ojeras estoy muy cansada el comienzo del otoño me está matando viva me noto la piel muy grasienta bueno, esto que veis por aquí es muy típico mío de cuando grabo vídeo entonces tengo dos opciones de taparlo ay, no sé qué rollo, ¿no? voy a coger otra vez el coloretillo este ¿veis? por ejemplo en un tutorial yo el colorete pues lo pongo con mucho cuidado con mucha mesura aquí se ha quedado como atrozo ay, madre mía pues porque lo que intento es enseñaros cómo aplicar el colorete insistiros mucho en que poco colorete es mejor pero ¿qué pasa? pues que ahora estamos maquillándome a mí esto es un maquillaje de mi día a día que no pretende ser un tutorial sino, bueno una cosa que he hablado entre nosotras pues una idea de lo que me suelo hacer no sé lo habéis querido vosotras en realidad decirme vosotras por qué estoy haciendo esto porque yo la esponjita me está dando muchos cargaderos de cabeza en realidad yo en el día a día no me maquillo con esponja o sea ya vamos a partir de ahí porque voy mucho más rápido y cojo un pincel y a veces el mismo pincel para todo base colorete corrector y voy arreando y ya está bueno pues el tema del colorete pues que yo sí necesito mucho colorete mucho que necesito colorete vamos a dejarlo ahí que soy una persona pues que a la que el colorete le sienta bien porque se levanta por las mañanas con una carita de pena que no es ni normal bueno voy a seguir utilizando los polvos RCMA con una brocha a la que se le ha salido un pelo esa es otra en casa del herrero un cuchillo de palo o sea yo en mi casa utilizo lo peorcito que tengo lo que los pinceles más perros son los que utilizo hasta que ya se les caen a trozos las cerdas o sea el otro día vi un pincel en los chinos que es este oye ya me encanta no tiene nombre es un pincel de aplicar base me gusta el tamaño que tiene es así como medianamente flexible me encanta claro que cuál es el problema pues que ya hoy lo he pegado en la virula se le ha ido del mango y ya sabes o sea supongo que el pelito se le irá pero oye a veces uno tiene suerte y encuentra cositas que están bastante bien bueno en esto si estoy siendo muy realista yo casi siempre me aplico polvo en el rostro porque la base sola aunque me queda bonita y me gusta recién aplicada pero en cuestión de un par de horas no es que yo tenga la piel grasa pero hombre en cuestión de un par de horas ya no está tan bonita ya la la jugosidad esa tan requetemanida que tenemos últimamente pues se va un poco y deja paso a la grasosidad este era un paso que antes no hacía que es el bronceador pero descubrí que el bronceador sustituía un poco la cantidad de colorete que yo solía utilizar para poner un poco buena cara y que el resultado era bastante más natural entonces pues sí y es verdad que practiqué bastante con el contorno y demás pero no me convencía el contorno me veía yo al menos me veía muy flacucha con el contorno me acentuaba mucho aquí me echaba muchos años y a mí me gustaba mucho más un rostro más redondito y bueno entonces bueno por ejemplo aquí pues estoy yendo un poquito más despacio pues para que lo veáis porque entre otras cosas estoy hablando me voy me voy comprobando más pero os puedo yo asegurar que este maquillaje que vamos a hacer yo lo hago en Donano Segundo y lo más gracioso de las cosas de la vida es que yo en mi vida en mi día a día voy a utilizar el colorete este es el de Claudia porque es el que tengo aquí ya está es bastante pigmentadillo tiene un color melocotón así como que va bien con todo y un subtono rosado muy tipo Oregon este es el Flashes 40 entonces hay que tener un poquito de cuidado pero bueno yo entre el colorete en crema que me he puesto y este me aseguro que colorete voy a tener y de verdad que a lo largo del día pues yo no me ando con miramiento si me tengo que tocar la cara me la toco si me apoyo me apoyo entonces claro pierdo bastante colorete esto es lo que dejo por aquí avanzando porque hay muchas posibilidades de que repita con el colorete iluminador pues mira eso según me da hoy me voy a poner porque estamos haciendo un vídeo entonces voy de guay pero no siempre me pongo iluminador y antes me lo ponía aquí así y ahora me gusta ponérmelo también aquí en la manzanita y por ejemplo un vídeo que tengo es que ya estáis viendo que aquí haciendo el vídeo con vosotros que me estoy maquillando yo el iluminador me lo pongo el último mientras que cuando maquillo nunca hago eso lo pongo antes de poner los tres productos y lo pongo al final para que vaya estoy hoy un poco tonta a veces pongo un poco de iluminador aquí en el párpado así ¿veis? esto es una barbaridad lo que estamos haciendo ahora porque mi intención no es esto y ya está pero bueno ya lo voy a poner en los dos máscara de pestañas que a veces ni eso mirad a mí la máscara de pestañas es el producto de ojos que más me alegra igual que a todos pero es el producto de ojos que más me cuesta llevar porque me suele dar bastante alergia entonces ahora voy a coger este ¿dónde estaba el pincel con el que hice yo esto? ¿era este? sí voy a coger esta sombra de ojos de Kiko que es la 04 que es un marrón que según lo aplique así de intensidad ¿vale? entonces yo lo voy a aplicar con una brocha de difuminar de forma que voy más rápido es decir no tendría que coger una brocha de aplicar sombra en crema y luego otra brocha para difuminar sino que con esta lo hago todo entonces como que llego un poco hasta aquí lo dejo un poco estar y ahora sí ahora haré ¿huele a...? ¿a qué huele? acá entonces hay muchos días que yo no utilizo máscara de pestañas aunque no lo creáis pues porque tengo el ojo chinchosillo lo tengo un poquito más alérgico o lo que sea y entonces esos días utilizo una sombra y a veces un lápiz y ya está pero la máscara de pestañas como que ya te digo me molesta a veces llevar ya no sé bueno voy a coger de aquí mismo y esta sombra la tengo yo catalogada esta sombra ¿cuál es? pensaba que erais todas mates me estáis engañando bueno voy a coger una sombra de transición así como color naranjilla que eso me favorece muchísimo y si no es una sombra de color naranjilla es el colorito entonces ahora mismo por ejemplo creo creo que me he pasado para como el día a día me he pasado la estoy viendo así y yo pensaba que esta también era mate bueno entonces con una sombra así como marfil aclaro aquí y me gusta mucho aquí aquí a mí se me oscurece muchísimo entonces como que insisto mucho en esta parte de aquí aunque en un principio me pueda parecer que va demasiado blanco no me importa porque es una zona que a mí se me oscurece muchísimo y me queda muy fea que distinto es cuando uno se maquilla a cuando maquilla los vicios que tenemos adquiridos a nosotros mismos vamos para nada es que es que no tiene a ver si tiene que ver obviamente tampoco me estoy inventando las cosas pero es diferente la forma que tenemos de maquillarnos nosotras a la forma que tenemos de maquillar con un pincelito así como muy finito que no he manchado de nada porque sé que está manchado de negro pues defino aquí o sea esto es maquillaje de día a día pero de día que quiero ir más mona bueno si lo consigo porque tengo este ojo lleno de polvos que me han caído antes voy a coger un tono más más terroso uy es que me molesta me está tengo el ojo lleno de de suciedad como no quiero utilizar lápiz porque bueno eso me llevaría un ratillo y demás pues cojo mi sombrilla negra y me hago aquí meterme a lo mejor en el lagrimal me complica la cosa entonces me quedo en esta parte de aquí y ya está o sea creo que me estoy arrepintiendo de esto porque ay o sea carece carece de técnica carece de todo carece carece de calidad pero vosotros lo habéis querido claro ya como lo quiero hacer mono pues ya ya no es el maquillaje de todos los días niñez bueno entonces a veces cojo el fijador vale y insisto aquí que donde yo tengo unos huequitos relleno y arreando vale pero que ocurre pues que no es lo mismo que si hago lo siguiente cojo un lápiz un bupillón y arreando esto es como todo yo ya me tengo cogida mi ceja y para el día a día os puedo asegurar que no me ando mirando que si pelito a pelito profesionalmente pues utilizo un pincel y un producto en pomada y dos colores uno más oscurito para la colita y uno más clarito veis ya está y no esta historia que he hecho aquí que cosa más fea por dios tengo un francés en la calle que creo que está perdido uy 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 no hace más que decir uy 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 no me estoy enterando de nada tengo aquí como mal tengo tengo todo mal que hacemos siumara uy dios mio tengo todo mal no me gusta el ojo está muy maquillado para el día a día no me convence voy a subir el vídeo que lo sepáis pero vamos que aquí la que me diga ni mu ni mu no quiero que me digáis ni mu porque está claro y yo lo veo que esto es pues eso esto ya son arreglos de última hora que no está muy triste el ojo está muy triste iba a ponerme una máscara de pestañas de color burdeo pero no no lo voy a hacer pero y si me la pongo azul como es día a día pues tampoco me importa mira ahora voy a poner en azul un azul chillón vamos a ver si alegramos la situación claro si me deja algo de azul que poco volumen deja esto no que poquísimo volumen yo creo que esto quedaría mejor como encima de una máscara de pestañas negra probablemente quede con menos intensidad también podríamos poner una prebase de esta blanca que aporte grosor a la pestaña es que además se me está viniendo por aquí y van cuatro pasadas yo en el día a día no tengo tiempo de hacer esto yo me puedo permitir con estas cosas yo sé que hay muchas de vosotras que en el día a día a lo mejor tenéis que llevar un look definido más no sé más formal y el tema de pestañas de colores pues no procede pero ya también tengo muy claro que si grabo estos vídeos no los voy a grabar con algo predeterminado en la cabeza lo voy a grabar con lo que tenga en la mesa y tal cual o sea es que van a ser súper crudos tal cual si estáis viendo que el formato no os convence nada decírmelo ya porque paro de hacerlos pero enseguida vamos porque o sea yo me voy a maquillar de todas maneras a mí no me importa grabar el vídeo pero estos polvos no matifican no matifican porque yo me veo la cara fatal me veo mucho brillo y no y me veo aquí unas pestañas estas que no bueno ya está mira yo está claro que no no voy a cambiarlo y tengo el ojo lleno de polvo bueno a ver qué hacemos con el labial porque como meta la pata ya también con el labial vamos a utilizar este de Bourjois Rouge Edition Velvet que es de su este color no es maravilloso pero vamos a ver y vosotros diréis hombre y encima si es que es un color clarito el olor es tremebundo qué olor más fuerte cómo son mis elecciones de día a día en los labiales pues puedo decantarme claro si hablo no puedo bien puedo decantarme por un labial fijo si sé que voy a estar poco tiempo en la calle y puedo utilizar un labial más cremoso si por ejemplo sé que voy a hablar mucho esto es algo que me obsesiona meter el producto dentro del bote o sea obviamente no me veo favorecida ya está no me veo favorecida que la vamos a hacer vamos a utilizar este gloss de Redblum y un spray el spray se ha vuelto super imprescindible entonces para el spray lo primero cerráis las sombras de ojos y segundo tenéis un abanico a mano bueno pintoresco ¿qué os parece? no sé y la máscara de pestañas transfiere aquí debajo y mi ojo pobre hombre al final después de 50 manos de máscara sí se ve azul ¿verdad? pero y si hago una cosa bueno esto ya no lo haría ¿vale? pero quiero probar algo esto es un delineador en gel a ver ¿no? mejor un poco ¿no? pero claro si sigo sí mejora un poco ¿qué ha pasado aquí? ¿quién te ha dado ese golpe? es que yo me maquillo en una mesa de escritorio y bueno pues ya está esto es todo ¿os gusta la gargantilla que me regaló mi hermana? pues me regaló con una sortija igual estoy como loca con mi gargantilla porque es cortita cae justo aquí en este hueco que me encanta una nivélula bueno chicas y hasta que lo dejo aquí ya sabéis cuáles son las condiciones de los libros de los de los vídeos necesito más colorete sí ya me he pasado pero da igual un besito hasta luego no no